Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis Ventura, espero que se encuentren súper bien. Y hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes una presentación que muchísima gente me la está pidiendo en diferentes países del mundo y es la presentación de ViRide. En otras palabras, he recibido muchísimas llamadas de diferentes personas que quieren saber un poquito más de lo que estamos haciendo con ViRide. Y para todas las personas que no saben lo que es ViRide, es una compañía de transporte que acabamos de lanzar en el estado de Texas. Y pongan mucha atención porque les voy a dar los detalles de cómo ustedes pueden participar, ya sea que ustedes quieran conducir, ya sea que ustedes quieran referir a otros choferes o simplemente quieran usar la aplicación para que tengan recompensas de todas las recompensas que nuestros clientes están recibiendo o van a recibir con esta aplicación. Así que, para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, les quiero felicitar, también les quiero dar las gracias por siempre seguirnos en diferentes partes del mundo. Y ViRide es la nueva compañía de transporte que se ha lanzado en la ciudad de Miami, Florida del Tampa, Orlando, y también en las ciudades de Houston y Dallas en el estado de Texas. Esto es bien rapidito, prácticamente yo no sé si ustedes sabían, pero cuando se habla de la industria de transporte, hay 1.2 trillones de dólares que esta industria está generando todos los años. Pero cuando hablamos de la industria de Russia, o sea, la industria de taxis, tenemos 98 millones de personas que usan taxis todos los días. Pero lo interesante de esto es de que solamente hay 5.3 millones de personas o conductores y ustedes pueden ver que estamos cortos de conductores. Otra estadística importantísima que ustedes tienen que saber es que en este momento esta industria está generando 24.3 millones de dólares por año. Pero para el 2025 se calcula que va a estar generando 103.6. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque en 5 años las cosas cambian drásticamente. Así que estas son las ciudades que estamos prelanzando en estas ciudades, excepto por San Antonio y Austin, es donde estamos posicionando los choferes. Estamos registrando choferes. En Miami, por ejemplo, Florida, Tampa y Orlando. En Texas, estamos registrando choferes en Houston y Dallas. Ahora, si ustedes quieren abrir San Antonio y Austin, lo único que necesitamos es mil choferes en cada una de esas dos ciudades y las vamos a abrir. En este momento estamos registrando los choferes, así que si tú eres un chofer, ya sea de Lyft, de Uber o un taxista y quieres participar de este proyecto, bienvenido. Ponte en contacto con la persona que te invitó a ver esta presentación para que te des los detalles, pero también te voy a dar una explicación completa cómo tú puedes participar. Con esta aplicación nosotros vamos a poder participar de tres maneras. Una, como pasajero. Número dos, como choferes. Número tres, como overdrive. Te voy a explicar la diferencia entre un drive y un overdrive. Un drive es una persona que solamente quiere conducir. No va a referir ni pasajeros ni tampoco va a referir conductores. Un overdrive es una persona que quiere tener una flota de conductores. En otras palabras, va a poder crear un negocio dentro del negocio de Lyft, refiriendo choferes y refiriendo pasajeros. Ahora, aquí cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de ganar de tres maneras. La primera, cuando conduces. La segunda, cuando refieres un conductor. Y cada vez que un conductor conduzca o que haga una carrera, a ti te van a pagar un porcentaje. También, cuando tú tengas un cliente que use el servicio, te van a pagar un porcentaje. La carrera al conductor se le va a pagar entre 70 y 75%. ¿De qué va a depender cuánto va a ganar el conductor? Va a depender de cuántas carreras hace en el mes. Si el conductor hizo menos de 50 carreras, se le va a pagar 70%. En el momento que haga 51 carreras y más, en ese momento se le va a pagar 75% por cada carrera. De cada carrera que se haga, 12% se va a distribuir o se va a repartir al equipo que traiga los conductores. Te voy a explicar aquí. Digamos que hay una carrera de 100 dólares. Obviamente, esto es solamente para dar un ejemplo. Las carreras promedios son de 12, 13, 15 dólares, pero vamos a utilizar este ejemplo. Cada vez que hay una carrera, obviamente va a ir el chofer y va a ir un pasajero. Se le va a pagar al conductor, se le va a pagar su 70 o 75%. 3% de esa carrera se le va a pagar a la persona que refirió al conductor. Pero también el otro 3% se va a repartir en una línea ascendiente de 7 niveles. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes conductores en tu equipo, 7 niveles en profundidad, te van a pagar. O sea que los 3 dólares se van a repartir entre 7 niveles de la persona que refirió al chofer. Pero no se olviden que tenemos un pasajero. La persona que refirió al pasajero también va a recibir 3% de cada carrera que sus clientes hagan. Pero eso no es todo. Las personas que están en el equipo de la persona que refirió al pasajero, en línea ascendiente, 7 personas también se van a repartir el otro 3%. Señores, esto nunca se había hecho y por eso estamos atrayendo tantos conductores y tantas personas que quieren formar parte de este equipo. Y lo mejor de todo es que apenas estamos iniciando a registrar los choferes. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la oportunidad en este momento de referir todos los choferes que tú quieras y todos los clientes que tú quieras. Cada chofer que se inscriba como para hacer un overdrive va a tener una página web o una oficina virtual. Y desde la oficina virtual tú vas a poder mandar los códigos junto con un link o un enlace donde las personas van a recibir para que tú puedas registrarlos como choferes o como clientes. Cuando tú le mandes el enlace con ese código a todas las personas que quieren que baje la aplicación, en el momento que ellos le hagan clic en ese enlace, los va a llevar a esta página que se llama iGoBoom. En este cuadrito de texto que está acá, la persona va a poner su código y le va a hacer clic donde dice activate code, inmediatamente los va a llevar a esta página. Una vez la persona llegue a esta página en su celular, si tiene si tiene un iPhone, va a hacer clic donde dice Apple Store. Y si tiene un celular que es Android, va a hacer clic donde dice Google Play. Una vez el cliente hace eso, va a bajar la aplicación. Y lo único que el chofer tiene que hacer es poner sus datos personales, su nombre, dirección, fecha de nacimiento, va a subir su licencia, va a subir los documentos del seguro, va a subir la inspección de su auto, etcétera, etcétera. Todos los pasos están ahí bien fácil de seguir. Una vez el chofer se registró, boom, eso es todo lo que va a hacer. Ahora, hay dos tipos de choferes, acuérdense. El chofer que solamente va a conducir y no va a referir ni choferes ni pasajeros. Este chofer tiene que pagar un background check o un reporte policial. Normalmente eso vale aproximadamente 30 dólares y va a pagar la inspección de su vehículo. Todos los choferes van a tener una cartera electrónica o una billetera electrónica que en inglés se le llama e-wallet. El chofer va a conducir hoy y ya mañana va a tener el dinero para poder retirar. Las personas que quieren crear una flota de choferes, a esto se le conoce o se le llama overdrive. Entonces, si tú quieres crear una flota de carros, crear tu propia base de choferes y poder tener ganancias de cada carrera que un chofer que tú referiste haga más los clientes. Entonces, tienes que registrar como overdrive. La persona que te mostró este video te va a mandar el link. El link es viveoverdrive.com y le pides el username de la persona que te mandó el link. Con eso, tú te vas a poder registrar como overdrive. Necesitas el username de la persona que te está refiriendo para poder entrar como overdrive. Una vez te registres como overdrive, vale $49.99 la registración y el paquete vale total, solamente para overdrive, $250. O sea, $200 vale el paquete y la registración $49.95. En el momento que tú te registres, vas a poder tener tu propia oficina virtual y desde allí tú vas a poder mandar enlaces, códigos a todas las personas que tú quieres registrar, ya sea como clientes o ya sea como choferes. Recuerda que todos los que quieran hacer una flota de choferes necesitan registrarse como overdrive. Las personas que entren en este programa van a invertir $250 o $249.95 y hay una mensualidad de $100 o de más bien dicho $99.95 por mes. Pero el momento que tú refieras tres choferes como overdrive, la mensualidad va a bajar a $49.95 por mes. Así que señores, aquí ustedes van a poder ganar cada vez que conduzcan, cada vez que un conductor que ustedes refirieron conduce y cada vez que un cliente suyo use el servicio. Y también van a ganar de otra manera. Pero esa parte no se la voy a explicar en esta presentación, sino que cuando ya se inscriban les voy a explicar que hay una manera más donde ustedes también van a ganar. Y esto solamente se pone mejor y mejor y mejor. Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros o si no, ponte en contacto con la persona que te mostró este video. Mi nombre es Luis Ventura. Felicidades, que Dios los bendiga y nos vemos en las playas del mundo. Felicidades, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.